No le vas a decir a mi puñetero hermano que estoy vivo, ¿entiendes? O sea, que sigues con esa, ¿no? Que sigas su vida ¡Que sigas su vida! Ven, dentro, corre Ya está Lo tienes todo Lo que necesito es una llave ¿Una llave de quién? Una llave que la tienes siempre colgada del cuello Consigue la llave, ¿vale? Yo me voy de aquí No me gusta nada lo que hay ahí dentro Bueno, Pedro Un placer ¿Te vas a quedar tú aquí solo? Voy a llamar a Marta ahora y me voy a reunir con ella Quería que viniera alguien para que echarle un vistazo conmigo Yo no me he atrevido hasta que has venido tú ¿Necesitas cualquier cosa? No, no te preocupes Vale Si ve a tu hermano Por esta ver a mi hermano Le dices que tiene un hermano preocupado buscarlo La próxima vez te enseñaré de vida Ok, eso lo dirá Y que tenga cuidado con un nuevo día Sí, eso debería saber él solo Voy a vercito Parece que no se ha dado cuenta En fin Suerte, ¿vale? Gracias, hasta luego ¿Habéis visto? Tienes las llaves colgadas aquí Voy a ver si consigo hablar con él Tranquilamente Y en el descuido se las quito Joder ¿Tienes más zombies por aquí o qué? ¿Qué? Que si tienes más zombies por aquí No, no, no El Gumbly ¿Gumbly es tu colega? Sí, ¿algún problema? ¿Pero qué estás haciendo aquí? ¿Ahora pones a prueba a los zombies? ¿A ti no importa? Yo no me quiero meter en tus problemas por saber Pues lo estás haciendo Claro Por lo tanto ha sido con ese grupo de gente ¿Por qué iban zombies detrás de ellos? Tu amigo el zombie Prefería meterte en el bañito, ¿verdad? Para ver si descubrirás una tontería A mí no hay nada que ver ¿No? ¿Por qué ya sale el pañuelo amarillo este En vez del rojo? ¿Ya no eres de nuevo día? Mira, chaval, ya te estás pasando, ¿entiendes? Llevas entrompetiéndote en mi vida años ¿Y tú de qué vas vestido en este, eh? ¿Por qué? Vale ¿Qué vas a hacer? Ya ¿Entiendes? Sí Vas a desaparecer de aquí Y vas a obviar que me has visto Tu hermano está preocupado por ti Me da igual mi hermano O sea, que sigues con esas, ¿no? Que sigas su vida Que sigas su vida Robando y manipulando a la gente No estoy robando, me he reformado Estoy en misión de incógnito Y todo el material que tenéis ahí escondido Me han dicho que tenéis armas y de todo Que no me quiero meter en tus asuntos Tú haz lo que quieras con tus cosas Estoy preocupado por ti Por tu hermano Tu hermano me salvó una vez Y me dijo que viniese a ayudarte No me toques Te he dicho que... ¡No toques! En fin Búscate a la vida Tenemos las llaves Madre mía Bueno, creo que ni se ha enterado, ¿no? Me daba pena Joder Su hermano me ha ayudado varias veces Pero bueno Él ha elegido esa vida Vamos a buscar a Patri Cogemos todas las armas Suministros y todo lo que pillamos Y fuera de este pueblo Me quedo con Patri aquí a las 3 Pero no hay rastro A ver si nos ha metido por aquí en alguna casa ¿Estás a salvo aquí? Sí ¿Tienes las llaves? ¿Lo dudabas? Claro que no Tienes códigos y todo, ¿no? Sí, los tengo aquí preparados Genial Joder, no has dicho que estabas a salvo aquí Estoy a salvo Esta que es tu amiga Sí Pero... Protégeme, tía Pero dale Vamos, pierdo ¿Y tu pistola? ¿Ya la has perdido? ¿Sabes que sí? ¿Es aquí? Vamos a quedar aquí Vamos a quedar aquí ¿Aquí? Sí Ya está Ya está No hay más zombies, ¿no? No Y los otros no van a venir por aquí, ¿no? No Genial Me voy a quitar el arco Vale Pero... No hay armas ni nada, ¿no? No, no Luego voy a estar ahí detrás Qué jefa Estoy rayado como si me siguiese alguien todo el rato ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Te parece mal que hagamos eso con las personas? Hola ¿Conoces a un tío de gafas súper raro? Sí, ¿por qué? Porque tiene un gato que ahuyenta en los zombies